¿Qué tal? Soy Adan Isais y te quiero invitar a mi página web que es como el Netflix de los cursos de Solidworks. En esta página vas a poder encontrar lo que son varios recursos para que te puedas ir motivando, para que vayas viendo de lo que se puede hacer con el programa. Además, y lo más importante, lo que son cientos de horas de entrenamiento en Solidworks para que puedas llegar cada vez más lejos, aprender un montón de cosas y cumplir lo que son todos tus sueños y tus metas. Chécalo en adnsais.com ¿Qué tal chavos? Vamos continuando con lo que es esta serie de diseño como experto. Y ahorita lo que me gustaría ver es ya lo que son ejercicios del examen de muestra de la certificación profesional de la CSWP. Este ejercicio de muestra está pensado específicamente para lo que es el segmento 1. Está pensado para que lo puedas resolver en menos de media hora, así que me voy a poner ese mismo objetivo de que este video no dure más de media hora. Vamos a ir viendo algunas de las cosas, algunas recomendaciones y también lo que es la pieza como tal lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible para no perder mucho tiempo y que este video no se haga muy largo. Entonces, bueno, vamos viendo lo que es el examen. Ahorita voy a quitar tantito mi cámara, incluso la pequeñita. Bueno, ahí está. Viene lo que es el examen de muestra en un PDF. Y bueno, todo esto de momento no me interesa porque es de que, bueno, de lo que viene, bla, 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 bla. Ve todas las preguntas para que sepas qué te está preguntando el examen, qué es lo que te va a pedir, qué cambios se van a tener que hacer en la pieza. Observalas, analizalas todas, tómate el tiempo de analizar bien lo que son las piezas y luego ya regresa a hacerlo para que vayas viendo también cuáles te convienen empezar por puntaje, de cuáles sean como que valgan más puntos y sean más fáciles. En fin, eso yo creo que serían así como que los pasos principales para la estrategia. Que bueno, voy a hacer después un videito de así como que consejos, así, no sé, cinco consejos para pasar las certificaciones. Pero bueno, entonces, primero observo la pieza, que es lo que hago siempre en todas las demás. Ahorita, bueno, vamos a ir observando que esta pieza, pues bueno, tiene lo que son ahí como que dos tubitos. Estos tubitos, pues llevan algunos cortes, quedan encima de lo que es como que una especie de pared. Una pared que es esta de aquí, de 80, de 80 por 80, con este espesor constante de 15, 15, 15. Y luego viene, esto se monta sobre una base cuadrada que tiene las medidas de A por B, que esas medidas probablemente van a cambiar. Y aparte, pues viene lo que es este corte, que es equidistante de 9, equidistancia de 9 a estas mismas paredes. Y también equidistante a lo que es este cuadrito. Entonces, por ejemplo, ahí ya nos damos una idea que este corte se tendría que hacer después de que se tengan estas paredes y este cuadrito para poder mantener la equidistancia. También nos damos cuenta que este corte también se tiene que hacer después de que se haga este redondeo para la misma equidistancia de 9. Y, pues bueno, se tendría que hacer este corte, este redondeo, se tendrían que hacer a lo mejor también estos redondeos de las esquinas, de cuatro esquinas de 10 milímetros. Y, pues, básicamente es eso. Ahora, eso es lo que conlleva esta primer pieza. Ahora, de esta primer pieza viene lo que es una primer parte donde te dice, ok, ya es la pieza en milímetros, dos lugares decimales, o sea, dos dígitos después del punto, el material a cero aliado, esta es la densidad del material. Y estas son las medidas de A, B, C, D, E, F, X y Y, que son medidas que van cambiando. Y luego la pregunta 2 te dice, ok, actualiza lo que son los parámetros, cámbiale. Y ahora estas son las medidas A, B, C, D. Entonces, se cambian puras medidas. Luego pregunta 3, igual, actualiza lo que son los valores, también cambia lo que son estas medidas A, B, C, D. Y pregunta 4 y 5 ya te dice, ok, ahora haz las modificaciones a esta pieza. De nuevo las recomendaciones que observemos, cómo vienen las piezas, cómo vienen las modificaciones, para saber qué es lo que se tiene que cambiar. Por ejemplo, aquí salta a la vista, que ya no lleva lo que es este cuadrito de acá. Entonces, ya la equidistancia ya se hace, pues, sin el cuadrito. Entonces, esta equidistancia, si lo hacemos así como lo mencionaba ahorita, probablemente al hacer cambios aquí me va a marcar algún error. También se va a hacer una equidistancia aquí en la parte de arriba. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Se hace este cortecito aquí. De hecho, normalmente lo que son los cambios lo señalan con estos, ¿cómo se llaman? No sé, como las tipos que le llaman cotas de inspección. O sea, luego como que vienen señalados así los cambios, como para que sepas bien qué es lo que se está cambiando. Y bueno, se hace este corte, que es un corte como de un, pues, ¿cómo llamarlo? Como de un anillo, por decirlo de alguna forma. Que este corte va a afectar a lo que es este tubito. Y va a ser de 30, a una equidistancia de 30. Y, pues, con un espesor de 10. Y este, pues, afecta al tubito, pero, pues, no afecta a la pared. O sea, va a tener este perfil en forma como de C. Ahora, ya que estamos viendo esto, les voy a enseñar un truco de cómo se puede hacer este corte rápido, sin tener que estar haciendo el perfil con la forma de esta C. Porque si lo haces así, si te pones a buscar cómo hacer este croquis para poder eliminar esta área y todo eso, vas a perder mucho tiempo. Entonces, vamos a ver un trucazo para poder hacer eso. Y, bueno, pues, ¿qué otras cosas? Este espesor de 5 se mantiene ahorita, no lo mencioné. Pero, bueno, en el otro, este corte de la equidistancia también se mantenía de 5. Y, bueno, hay algunas cosas ahí que desaparecen. Entonces, ya que estoy observando lo que son estos cambios, pues, yo sé que esta equidistancia me va a salir mejor rehacerla que tratar de modificarla ya existente. Porque si trato de modificarla ya existente, me va a marcar errores de las líneas que van a quedar ahí colgando a la hora de quitar el cuadrito. Entonces, me sale más rápido volver a seleccionar la cara de ser equidistancia. Y también este, con el trucazo que les voy a enseñar, para poder hacer este truco, necesito hacer todas las demás operaciones en cierto orden y de cierta manera para que se pueda hacer sin mucho problema. Entonces, vamos a ir viendo todo esto. Y, pues, bueno, ya me voy a regresar ahora sí a lo que es la pieza. Entonces, si se fijan, ahorita yo ya me tardé 5 minutos nomás en explicar cómo voy a trabajar la pieza. Conviene que en la certificación ya de verdad, pues, se tomen un tiempo en estar... Se tomen un tiempo en estar pensando cómo les conviene hacer la pieza. Aunque tarden 5 o 10 minutos nomás en pensar, nomás en análisis, todo eso les va a ahorrar muchísimo tiempo de estar arreglando errores en caso de que no lo hagan bien desde el principio. De nuevo, intención de diseño y para la certificación profesional sí o sí se tiene que hacer con una adecuada intención de diseño. Si no, vas a perder mucho tiempo y vas a reprobar. Entonces, bueno, vamos haciendo lo que es la pieza. Entonces, voy a hacer acá, pues, un archivo de pieza nuevo. Lo primero que me voy a fijar al hacer el archivo nuevo es que las unidades estén en milímetros porque luego pasa que lo haces en pulgadas y, chin, pues, ya para hacer la escala de todo, pues, pierdes tiempo. O haces la escala de todo y lo haces más chiquito, pero... Pues, revisa que está en milímetros. Bueno, ya está en milímetros. Entonces, voy a empezar a hacer lo que es la base. Entonces, la base va a estar en plano planta. Va a ser un rectangulito. Ahorita no me voy a tardar... O más bien, no me voy a detener mucho a estar explicando estas cosas de cómo poner las medidas y demás. Acuérdense que está este atajo que es el que uso mucho para hacer este tipo de cosas así más rápido. Bueno, bien, medida de A y de B de 213 por 200. Que A es la vertical. Entonces, esta va a ser de 213. ¿Veis? Nomás que se escriba bien 213. Y esta va a ser la de 200. Ahora, algo que yo hago por paz mental es que de una vez le cambio lo que son el nombre a las medidas para saber que esta es la medida B. ¿Veis? Esta es la medida B. Y esta... Le voy a poner el nombre de la medida A. No hay necesidad de hacerlo, pero yo prefiero hacerlo porque luego a veces es un poco más sencillo para otras cosas. Bueno, esto se extruye a esta altura de 25. Entonces, vamos a extruir 25. Si se fijan, no estoy haciendo ahorita lo que es el redondeo en las esquinas, que es este de 4 radios de 10. Porque si lo hago de una vez, a la hora de que yo haga este cuadrito de 60 por 60, también voy a tener que hacer el redondeo. Entonces, no me conviene. Me conviene hacer primero esto, luego el cuadrito, luego los redondeos. Entonces, bueno, ya tengo lo que es el cuadrito, ya tengo lo que son las medidas, ahora voy a empezar a hacer los círculos. Uno diría, ah, chis, ¿no? ¿Por qué no haces primero lo que es este? Por una razón. Primero voy a hacer lo que son los círculos. Ahí les va. De hecho, bueno, ahí les va más. Voy a hacer primero este croquis, pero todavía no voy a hacer la extrusión. Voy a hacer primero la extrusión de los círculos. Entonces, bueno, primero voy a hacer el croquis. Este croquis no me conviene hacerlo directamente desde abajo. Perdón, no me conviene hacerlo directamente desde aquí. Me conviene hacerlo desde abajo. La realidad es que, pues, no afecta en prácticamente nada para este caso en particular. Pero bueno, la razón de por qué estoy haciendo primero este croquis, bueno, nomás ustedes háganlo bien. La razón de por qué estoy haciendo primero este croquis quizás porque de aquí, de este croquis sale la medida de C que luego me ayuda para tenerlo como referencia para lo que son estos centros de estos círculos. Entonces, bueno, en total voy a hacer nada más esto y voy a hacer nomás esa línea, no voy a hacer que lo de aquí la equidistancia porque al ser un espesor constante de 15 me sale más rápido hacer esto como una extrusión de lámina. Lo único que sí voy a hacer es que le voy a decir, por ejemplo, que la medida de aquí para acá pues voy a hacer el valor de C que ya ni me acuerdo cuánto valía C. 170 entonces ya le voy a decir que esto vale 170 y la medida de aquí para acá en vez de ponerle los mismos 170 le voy a decir que esta va a ser igual a esta de acá para no estar batallando y que ya queden vinculadas y que nomás tenga que modificar una y se actualiza la otra. La otra medida que viene es esta medida de aquí de 80 y si se fijan con poner esta de 80 ya no hace falta poner la otra de 80 porque a la hora de que yo fui haciendo el trazo que hice línea y luego arco tangente que bueno no es tangente más bien es normal a este arco ya se puso con el centro coincidente con esta línea de igual manera este centro ya quedó coincidente con esta línea por lo tanto esta ya mide también de 80 entonces con eso ya me estoy ahorrando un montón de cosas de nuevo no voy a hacer todavía la operación de la extrusión porque primero voy a hacer la extrusión de los cilindros y esto tiene una razón muy importante bueno ahí les va este sobresale 10 milímetros hacia el frente no lo voy a poner así que no voy a hacer un plano equidistante 10 milímetros porque es perder tiempo así que nomás voy a poner aquí directamente lo que es un croquis con el circulito que ya lo voy a poner aquí este circulito tiene un diámetro de la medida X que esta medida X aquí vamos a ver que X es igual a la medida de A entre 3 entonces le voy a poner aquí que de una vez haga la fórmula que esto va a ser igual a la medida de A que es esta de aquí entre el valor de 3 entonces con esto ya estoy agregando lo que es la ecuación al círculo ya con eso me quito de broncas modifico A y este se va a actualizar también a la medida de A la distancia de la altura pues esta si la voy a poner de aquí para acá pues es esta altura de 95 95 y la intención de por qué puse primero esta línea es porque pues si se fijan este circulito va centrado con este espesor que aquí ya te lo están marcando va a 7.5 de la orillita que la orillita precisamente es esta medida de C entonces yo puse esta línea primero para tener esa referencia de cuánto era C o cuál era la medida de C ya para poner este de aquí de 7.5 entonces con eso ya me aseguro que vaya pues prácticamente centrado entonces con esto ya tengo lo que es esta figura voy a hacer lo que es la extrusión esta extrusión vale D pero acuérdense que es 10 hacia el frente yo podría poner 10 hacia el frente y luego extruir hacia atrás la diferencia de D-10 pero sería mucho relajo así que voy a hacer esto voy a poner que hacia el frente sea directamente la medida D que es 130 le voy a decir que se haga hacia el otro lado y le voy a decir aquí que la extrusión se haga desde una equidistancia y me gustaría que se viera cómo al poner la equidistancia de 10 toda esa medida de 130 se recorre hacia el frente ahí está toda la medida de 130 se recorre hacia el frente por lo tanto ya tengo la longitud total que es D que es 130 pero a una equidistancia de 10 hacia el frente entonces estoy cumpliendo con ambos parámetros con esta distancia de D y esta equidistancia de 10 este cilindrito de acá es lo mismo lo único que cambia es el diámetro entonces para no estar perdiendo tiempo en hacer uno nuevo voy a copiarlo presionando control arrastro este cilindrito para acá me va a aparecer este error de las medidas nuevas lo único que voy a hacer es que las voy a eliminar para volverlas a poner ahora este diámetro ya no es X o sea ya no es A entre 3 ahora es Y que Y aquí dice que vale B entre 3 más 10 entonces voy a hacer lo mismo voy a decirle que este va a ser igual a la medida B que la medida B era este entre 3 más 10 entonces ya con eso tengo lo que es esa medida ya que tengo esa medida para no poner otra vez la medida de la altura lo que voy a hacer es que voy a mostrar tantito lo que es este croquis para decirle que este centro y este centro estén a la misma altura y así evitar el tener que poner otra altura de 95 porque luego si hay algún cambio voy a perder tiempo en hacer ese cambio bueno lo único que sí voy a tener que poner de momento va a ser pues esta distancia de aquí de los 7.5 que pues bueno aparentemente no va a cambiar pero bueno en caso de que cambie pues ya lo este sí lo tendría que revisar para ajustarlo igual y para nomás tener que modificar uno le podría decir que este sea igual que este sea igual y pues selecciono de este de acá pues esta medida para que quede vinculado y así pues nomás tener que modificar uno o sea el chiste es dejar la menor cantidad de cotas independientes en el modelo ahora sí ya se acomodó lo que es este otro circulito y no estoy haciendo estos cortes desde una vez o sea no estoy poniendo lo que es este circulito con diámetro E aquí para que se haga la extrusión ya con el corte porque luego a la hora de que haga la extrusión de este tendría que ser el corte aparte entonces no me conviene entonces ahora sí ya voy a seleccionar lo que es este de aquí le voy a decir que me haga la extrusión no quiero cerrar el croquis por lo tanto esto no quiero que se haga un croquis abierto para que sea forzosamente una operación lámina con espesor de 15 hacia adentro y la profundidad le voy a decir que se haga hasta el vértice y el vértice va a ser este centro y ya con eso tengo lo que es la altura total de 95 y ya se estaría fusionando todo lo demás para quedar ahora sí como una sola pieza ya que queda como una sola pieza ahora sí ya puedo hacer lo que es el corte porque ya me corta todo lo que sería pues todo el sólido si no si hago el corte luego este va a rellenar y lo voy a tener que cortar como quiera entonces para ahorrar tiempo bueno antes de hacer ese corte yo siempre recomiendo hacer primero todo lo que agrega material y luego todo lo que quita material entonces voy a agregar primero este cuadrito de aquí que era el rectangulito de 60 por 60 de hecho aquí la regué ¿por qué digo que la regué? porque seleccioné esta cara por lo general yo prefiero seleccionar directamente lo que es el plano planta para este caso porque como la altura de ese cuadrito la marcan aquí de 35 prefiero poner aquí que se haga la extrusión con la altura de 35 a tener que estar haciendo de que ah bueno ya le puse 25 y ahora son otros serían otros 10 para que ahora sí quede final de 35 porque luego si cambia pues es regresar y estar haciendo más modificaciones entonces traten de dejar las mismas medidas que te ponen aquí en la pieza que bueno ahorita ya lo voy a poner de 35 nomás voy a editar tantito el croquis porque pues no les puse medidas ahora este como es de 60 por 60 para no batallar le voy a decir que estas dos son iguales acuérdense que yo uso mucho este atajo de hacer un cuadrito de selección de derecha a izquierda en la esquinita para poder seleccionar las dos y ahora sí yo le voy a decir que esto es 60 entonces bueno ahí ya se actualiza y pues ya voy a empezar a hacer algunos cortes voy a hacer primero lo que es bueno este lo voy a ocultar tantito voy a hacer primero lo que es este circulito que vale E entonces aquí voy a poner esta medida al centro y pues la medida de E ya ni me fijé cuanto era E vale 41 entonces este es diámetro de 41 este es una extrusión por todo extruir corte por todo y acuérdense que para copiar más fácil control lo arrastran para acá eliminar nomás voy a editar el croquis de este para que quede al centro y para evitar el tener que modificar doble a este le voy a poner lo mismo que esto sea igual y pues que agarre lo que es la medida de acá para que ya los dos valgan E y así nomás modificar el diámetro de uno y que se actualiza el otro en automático entonces ya tengo lo que es esto ya vinculado pues ya nomás voy a ir agregando lo que son algunos redondeos por ejemplo los redondeos de las cuatro esquinas aquí por default ya me aparece el redondeo de 10 que es el valor y un atajo es que si yo selecciono esta y agarro lo que son estas opciones por ejemplo este ya me está agarrando las cuatro esquinas y con eso ya en vez de ir esquina por esquina ya tengo esas cuatro ya nomás le doy a aceptar me ahorro mucho tiempo ahora voy a hacer lo que es este redondeo de aquí que es el redondeo de 15 por aquí venía radio de 15 entonces otro atajo si presiono enter como el último comando que usé fue un redondeo al presionar enter me vuelve a mandar a llamar el último comando usado que sigue siendo un redondeo y para este voy a seleccionar esta arista a través del sólido acuérdense que se puede seleccionar a través del sólido para tener ese redondeo de 15 entonces con esto ya casi estoy terminando lo que es esta figura ya nomás me falta hacer lo que es esta equidistancia esta equidistancia va a quedar muy fácil porque ya nomás voy a seleccionar esta cara voy a hacer un croquis nuevo voy a decirle que me haga una equidistancia de entidades de 9 por la parte interna le voy a decir aceptar ya tengo prácticamente toda la equidistancia y nomás me faltan estos redondeos de 10 que de hecho lo ponen así intencionalmente para saber que son 6 radios de 10 entonces si nos fijamos tengo estos 3 de este lado tengo estos 3 de este lado y aquí pues ya no porque ya es un redondeo entonces ahí les va voy a hacer aquí si lo voy a hacer como redondeo de croquis porque me tardo menos voy a hacer un redondeo de croquis voy a hacer la selección de todas las esquinas utilizando este cuadro de selección y ya me agarro las 6 esquinas entonces ya de un jalón ya tengo lo que son todas esas para ahora si hacer el corte y decirle que me extruye el corte equidistante de la superficie porque aquí lo que importa es el espesor de abajo equidistante de la superficie de abajo la equidistancia va a ser de 5 entonces aquí ya me va a dejar un espesor de 5 milímetros respecto a la parte de abajo con eso ya tengo casi lista esta figurita me falta el taladro este taladro por acá lo menciona que es bueno es F y F pone que es un asistente para taladros con el estándar asimétrico y bueno con estas cosas vamos a seleccionarlo entonces asistente para taladros entonces aquí pues el estándar asimétrico aquí pone el numerito del estándar 18 este es 2.3.5 que sería este perna hexagonal 18.2.3.5 tamaño M8 ajuste cerrado y esto pues lo que hace es que lo cambia pero luego se me hace raro que luego te pone lo que son estas medidas entonces todo lo que hicimos anteriormente vale que eso porque al final las medidas importantes van a ser estas 15 esta de 30 y esta de 10 milímetros condición final por todo entonces cuando ya les dan estas medidas la verdad no sé ni para qué pierden tiempo en poner esto porque como quiera se va a sobreescribir entonces bueno ya le voy a decir aquí que se ponga sobre esta cara más o menos por allí aquí una realidad independientemente de en qué medida ponga lo que es el taladro la masa que es lo que te pide va a ser la misma porque no importa en qué parte de la superficie esté claro mientras no me quede así muy cerca de los bordes pues va a ser exactamente lo mismo ya nomás voy a poner aquí las medidas de acá para acá de 30 que claro esto en cuanto a la masa si fuera el centro de gravedad o algo sí pues ahí sí va a haber problema esto de 30 y esto de 30 entonces con eso ya está bien ubicado ya aparentemente todo está bien lo único que me faltaría sería el material que el material habíamos dicho que era acero aliado creo uy qué le pasó ni me fijé ni me fijé a qué le piqué para que se girara no soy bueno con PDF no quiero perder tiempo con esto lo voy a dejar así chueco hay disculpen no soy el experto en PDF pero bueno dijimos el material era acero aliado no alloy steel sí pues acero aliado alloy steel estaba por acá acero aliado aplicar cerrar entonces no va a tallar voy a cerrar y lo voy a volver a abrir ahí está entonces bueno ahí ya tengo en teoría lo que es la pieza y pues bueno vamos a checar ahora sí lo que es el peso si todo sale bien debe salir exacto propiedades físicas 14215.53 me equivoqué ah ya sé en qué me equivoqué me falta me faltó lo que fueron los chaflanes estos chaflanes de son 4 chaflanes de 2 por 45 grados estos se ponen también bien rápido es acá operación de chaflan son 4 a 45 grados perdón 2 a 45 grados son 4 chaflanes en total para no batallar con seleccionar esta cara ya te agarra los dos extremos y esta cara los dos extremos ahí está ahora sí si todo sale bien propiedades físicas 14207.34 que es pues este valor 14207.34 entonces ya está la primera si se fijan me quedan 10 minutos entonces en 10 minutos tengo que hacer lo demás ya perdí 20 minutos nomás en hacer la primera pieza pero ahí les va como todo lo hice bien desde el inicio bueno en teoría pues ya modificar las cosas va a hacer que todo quede pues pues mágicamente bien en teoría entonces vamos a decirle aquí ahora me dice que A vale 225 aquí me dice que esta vale 210 me dice que C que C era la de acá ahora C vale 176 ahora esta de D vale ah por ejemplo ahí no los tengo vinculados este si lo voy a tener que cambiar manual y de una vez los voy a vincular esto vale 137 y le voy a decir que este de nuevo este no lo puse vinculado le voy a decir que esto sea igual a este de aquí para que de una vez se actualice E vale 39 este D es este de aquí entonces este vale 39 este 15, 30, 10 no cambia A entre 3 B entre 3 más 10 no cambia entonces vamos a reconstruir todo y vamos a checar las propiedades físicas entonces aquí me dice 16 punto ah bueno no me dice esto lo voy a matar 16, 490, 40 que bueno lo voy a checar aquí abajo resultados B 16, 490, 45 este punto 0, 1 gramos de diferencia no se preocupen tanto o sea este punto 0, 1 que hay de diferencia no se preocupen tanto muchas veces es por las tolerancias de Solidworks por cosas dimensionales por o sea no es que ustedes tengan mal o sea punto 0, 1 de diferencia no hay problema la pieza está bien vamos a hacer modificaciones ahora bueno este ahora es 218 este era 209 este de acá ahora es 169 este de aquí ahora es 125 este de acá vuelve a ser 41 este no cambia lo demás no cambia ok entonces nada cambia vamos a checar propiedades físicas 15, 100.46 vamos a ver acá 15, 100.47 de nuevo ese punto 0, 1 de nuevo ese punto 0, 1 realmente no nos afecta entonces bueno ya me quedan 5 minutitos y tengo que hacer todavía cambios y todavía lo que es el resultado entonces ahí les va para hacer estos cambios rápido primero este corte para poder hacer este corte lo voy a hacer bien fácil pero para eso necesito regresar en el tiempo tengo que subir esta barrita azul antes de que existiera lo que es esta otra saliente y aquí donde está en este momento voy a hacer el corte y lo voy a hacer desde aquí y chequen nomás voy a hacer lo que es ni siquiera un circulito lo voy a decir equidistanciar entidades con la equidistancia de 10 por la parte de adentro porque aquí es la medida que pone pone esta equidistancia de 10 y ya nomás necesito eso y ahí les va le voy a decir extruir corte le voy a decir que este corte tenga una profundidad de 30 le voy a decir que se haga con una equidistancia de 30 la equidistancia es hacia adentro entonces ya tengo lo que es esta distancia de 30 y esta profundidad de 30 esta de 30 esta de 30 y le voy a decir invertir lado a cortar al decirle invertir lado a cortar me va a cortar lo de afuera del circulito no lo de adentro y por último le voy a decir que le alcance la operación que afecte nomás al cilindro que no afecte a la base de esta manera el corte solo afecta a este y ya y como todo lo demás se hizo pensando en ese corte aquí ya se actualiza lo que es esta saliente ya no tengo que estar haciendo el croquis en forma de C ni estar ahí batallando entonces ya tengo ese corte ahora lo que me falta es que pues bueno tengo que quitar lo que es esta operación el detalle es que al apagar lo que es esta operación se va a apagar también lo que es la equidistancia este corte equidistancia se apaga porque pues marca un error porque ya no tiene la equidistancia hay errores entonces este también lo voy a apagar ni modo lo voy a hacer me tardo menos si hago el cambio más bien si hago la equidistancia es de 0 entonces aquí voy a hacer otro croquis nuevo entonces aquí le voy a decir que haga la equidistancia de entidades igual una equidistancia de 9 invertir dirección hacia adentro y la equidistancia de acá que también es de 999 lo podría hacer también con equidistancia pero me va a hacer la equidistancia de toda esta cara o sea me va a hacer la equidistancia de todo esto entonces a lo mejor no es práctico a lo mejor me conviene más hacerlo pues a mano me conviene más hacer esto de aquí luego esta línea luego este arco hacia acá no más que se haga bien hacia acá y luego esta línea luego está acá la verdad el método como ustedes prefieran pueden hacer la equidistancia normal y luego ya nomás ir quitando lo que son las cosas o hacer la equidistancia como lo estoy diciendo yo para poder hacer esta equidistancia tengo que poner estos primero concéntricos y no no me va a dejar poner la distancia entre ellos de 9 entonces ya tengo 9 9 9 ahora ya no me falta aquí me pone 3 radios de 10 que son estos de acá esta no se puso vertical y acá pone 5 radios de 10 entonces voy a hacer lo mismo de hace rato voy a agarrar reducción de croquis de 10 y todo esto para tener estos 3 y estos 4 de acá de abajo 5 contando aquí es un detalle esta equidistancia por ejemplo esta está mal está mal puesta entre comillas no es que esté mal más bien es que esto no debería estar aquí entonces nada que ver pero para hacerlo rápido si sabrán el recorte de entidades me permite extender y a la vez recortar y luego ya puedo poner ahora si lo que es la equidistancia en este extremo para que este también sea de 10 entonces ya que tengo todas esas equidistancias ya voy a hacer el corte le voy a decir igual equidistante de la superficie equidistancia de 5 con la superficie que sea la cara de abajo vamos a que la seleccione bien ya está ya lo que es ese corte de esta equidistancia y esta equidistancia ya lo único que me pide pues es ah antes de que se me pase también este cambio este chaflán ya no es de 4 a 45 grados pero ya no es a 45 grados ahora es a 30 grados 30 grados ya lo que son los 4 chaflanes los de acá los de acá eso si siguen siendo los mismos 4 eso no cambia ok parece que hasta allí todo en orden vamos a actualizar lo que son las medidas porque también cambió la medida de A, B, C y D entonces vamos a cambiar a ver ahora A vale 2.21 B vale 2.11 C vale 165 D vale 121 nada más que me deje seleccionar 121 ahora Y es B entre 3 más 15 entonces también hay que tener cuidado con eso que esta ecuación cambia ya no es más 10 es más 15 E es 37 este de aquí es 37 121 37 entre 3 entre 3 más 15 ok se actualiza no hubo ningún problema porque todo se hizo bien desde el principio vamos a checar el peso 13 206 punto 39 acá punto 40 de nuevo punto 01 no pasa nada entonces este ya está bien y ya la última pregunta pues ya no más es de este mismo pues ya no más cambiar medidas entonces vamos a ver este 2.17 este 2.29 este de acá 163 163 este de acá 119 este de acá 34 entre 3 entre 3 más 15 ok esto no cambia ok se actualiza propiedades físicas 14 207 punto 99 vamos a ver que dice aquí 14 208 punto 00 igual tengo punto 01 gramos de diferencia entonces con esto ya terminé si se fijan ahorita estoy por debajo de la bueno si pues que como un minuto abajo de la media hora o sea penitas entonces bueno con eso ya terminé pues ya el examen está bien ya checamos la respuesta ya checamos que todo correctamente en orden esa variación de punto 01 gramos típicamente es por la forma en la que solidworks calcula los pesos de forma interna o sea internamente solidworks calcula el peso en función del volumen de la densidad y ese volumen también pues tiene ciertas tolerancias dependiendo por ejemplo de los triangulitos bueno así bueno más bien polígonos o sea de los polígonos en el caso de elementos en tres dimensiones dependiendo de qué tantos polígonos esté calculando o qué tan digamos precisos sean los radios pues hay pequeñas variaciones en el peso pequeñas que son insignificantes y para la certificación pues no aplican porque tenemos por ejemplo una variación de un por ciento que esta variación de un por ciento ahorita que la pieza pesa 15 kilos en promedio más o menos pues esa variación de un por ciento de 15 kilos pues son 150 gramos o sea te puedes equivocar por 150 gramos y todo va a estar bien entonces punto cero un gramos pues no es nada entonces la pieza va a estar bien entonces bueno con esto pues ya prácticamente termino lo que es esta este pequeño videito espero que hayan aprendido un montón de atajos trucos y un montón de cosas nuevas y pues bueno lo pudimos hacer en menos de media hora con todo y con explicación entonces bueno en cualquier cosilla pues ahí me dejan sus comentarios si lo hubieran hecho diferente si se les hizo padre si aprendieron algo y pues ya saben compártanlo y todo eso entonces nos estamos viendo gracias por ver mis videos espero que hayas aprendido un montón de cosas nuevas y si te gusta y todo pues me puedes ayudar con un like con suscribirte o compartiéndolo para llegar cada vez más lejos y pues te recuerdo mi página web el netflix de los cursos solidworks adns6.com nos estamos viendo un saludo ¡Gracias!